Vanessa Claudio hizo un corte en el programa Venga la Alegría y anunció que se va, pero que se va del programa de espectáculos y entretenimiento de Televisión Azteca. Explicó que estará participando en el programa Exatlón en su segunda temporada y que su retirada será por un tiempo. Hará transmisiones para los programas de Televisión Azteca, dijo la también modelo puertorriqueña, de 34 años, que está robando suspiros en el programa. Mira, Daniel Bisogno ignora y ofende a sus compañeros en pleno programa precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.